Un trido grupo de argentinos que llevaron el piquete a Doha y esperaban que hoy se pusieran a la venta unas 10.000 entradas para la final. Pero, ¿qué pasó, Claudio? No, todavía no. Todavía no. La FIFA lo anunció ayer, por lo menos en algunos titulares importantes acá en Argentina. La FIFA había dicho, van a entrar, o en el día de hoy, 10.000 localidades en la página oficial de la FIFA. Lo siguen anunciando, pero todavía quienes están en Qatar, sobre todo aquellos que vienen siguiendo desde hace mucho tiempo el Mundial y no tienen el dinero para pagar los precios de la reventa, que van entre 3.000 dólares y 15.000 o 14.000 dólares, y quieren pagar una entrada a precio oficial, que va entre los 600 dólares, 1.000 o 1.600 dólares, las tres categorías. Hoy se reunieron frente al centro de tickets, de venta de tickets del Mundial, ahí en Doha. Pero tampoco, no los atendieron directamente. Ahí solamente va la gente que tiene, en forma digital, ya comprada una entrada... Y va a retirar el papelito físico, digamos. El ticket físico. Mañana el estadio tiene 88.966 localidades de capacidad y todavía hay unos 2.000 argentinos que están esperando. Es cierto que en todos los partidos anteriores, se han habilitado entradas como remanentes, hasta una hora antes del partido. Quienes están allá comentan esto, que hasta una hora antes del partido, siguen entrando remanentes en la página de la FIFA. Que hay gente que devuelve las entradas por ahí. Exactamente, la FIFA reúne todo aquello que van devolviendo los países que quedaron fuera, perdieron el semifinal, o que no pueden ir por algún motivo, y habilitan esas entradas. Lo que pasa es que esta es una final del mundo. Si estás en Qatar y tenés una entrada, andá y mirálas. Todo el mundo las quiere ir a mirar. Aunque no seas ni argentino ni francés. Exactamente. Se enfrentan Messi y Mbappé en la final de un mundial y obviamente todo el mundo quiere estar. Todavía no hay solución por las entradas para los argentinos. Incluso algunos de los que se subieron en el avión después de lo que vamos a hablar después, están yendo sin entradas. Esperemos que mañana, el último día, se habiliten las entradas suficientes para los argentinos, que sobre todo hace mucho tiempo que están allí alentando a la selección. Y mientras nosotros esperamos eso, lo que espera Didier Deschamps, que es el técnico de la selección francesa, es que se mejoren los jugadores que han sufrido síntomas gripales. Ayer hablábamos de tres. Hoy se sumaron otros dos. Ayudame, Claudio, con los nombres. Conaté y Varane. No sé los puestos, sé que son claves, pero no solamente esto, sino que además hubo otros dos jugadores de Francia que son titulares, entre ellos Teo Hernández, que es muy importante, que tampoco se entrenaron. Ellos por molestias musculares. Ahora, el tema de lo de la gripe del camello ya es una cuestión que ningún diario internacional deja de mencionar. ¿Hay confirmación oficial de que estos cinco jugadores franceses tengan este virus, que es muy parecido? Mirá, allí estamos viendo en pantalla justamente las imágenes de los dos nuevos jugadores que quedaron aislados por estos síntomas gripales y estomacales. Varane y Conaté. Y Conaté, ahí está. A ver. Nadie confirma que sea gripe del camello. Gripe del camello o MERS, que es como un coronavirus, pero con el camello como animal transmisor. Nadie lo confirma, nadie lo descarta. Lo que nadie dice tampoco es si van a poder jugar el domingo, Claudio. En las últimas horas, entonces, para resumir, cinco tuvieron este pequeño estado gripal, de los cuales dos ya se reincorporaron al entrenamiento de hoy. Ahora quedaba uno que se estaba recuperando y estos dos que vos decís que se sumaron que mostramos recién. Hay dos titulares que Francia tiene, entre ellos Teo Hernández, como titulares, y tienen otro problema, que es un problema que todavía no se conoce, que hoy no entrenaron, pero es más un problema físico, eso sería un mayor problema para Francia. Pero da la impresión, por cómo Dejan declaró en las últimas horas, que nada, que el domingo va a llegar. Tiene confianza de que todos van a llegar. Recordemos que Francia ya tiene lesionados desde Benzema y Canté antes del Mundial, que no pueden jugar. Así que la famosa, conocida como, ¿cómo se llama? ¿Virus del camello? Gripe del camello, le dice. O MERS-CoV-2, así como el coronavirus que generó la pandemia. SARS-CoV-2, a este virus se le llama MERS-CoV-2. Se supone que van a estar bien para el domingo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a cerrar este pequeño bloque que hicimos acá con Claudio con esto. El equipo es uno de los diarios deportivos más importantes, si no el más importante de Francia. Miren la tapa de hoy, ¿sí? Messi, el francés. Y acá, bueno, no se ve, es muy chiquitito, pero es algo así como que Messi pudo desde su llegada a Francia, al PSG, generar sus propias marcas. Menciona su juego junto en Back P, su juego junto también a Griezmann. Y es casi como un homenaje esto de Messi al francés. ¿Será que se lo quieren apropiar? Bueno, está jugando. Es nuestro, muchachos. Sí, por ahora es del Qatarí, digamos, del Emir de Qatar, en realidad. Es verdad, es verdad. Ni siquiera es de ellos. Dueño del Mundial y lo puso a sus dos jugadores en la final. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!